Muchas gracias compañeros en Estudios de Hable, como habla Televisión Digital, a esta hora de la mañana hacemos recorrido en el occidente del país y esta vez nos encontramos a la altura del río Higuito, puente que divide lo que es el municipio de Santa Rosa de Copán y lo que es el municipio de Cucuyagua y Lempira. Bueno, estamos hablando pues que en horas nocturnas han estado cayendo intensas lluvias por más de 12 horas consecutivas, parte de la noche, parte de la madrugada de hoy han estado cayendo intensas lluvias provocando más que todo la crecida de estos ríos. Definitivamente esto causa preocupación y tendría que ponerse en alerta lo que es la costa norte, ya que al crecer estos ríos aquí en el occidente del país, la costa norte se ve afectada en esta situación como podría ser la Lima. También Progreso, San Pedro Sur, la parte de Chamelecón y así sucesivamente varios sectores en Progreso, varios sectores podrían quedar pues prácticamente incomunicados porque ha estado cayendo fuertes aguaceros en horas de la madrugada en lo que es el occidente del país. Y esto podría provocar inundaciones en las zonas bajas costeras. También quiero destacar que estamos prácticamente a mediados de lo que es este feriado morazánico y así que a aquellas personas de escasos recursos que pretendían venirse a dar un chapuzón a lo que es la ribera de este río Higuito, no podrán debido al caudal prácticamente que ha crecido constantemente desde hace cinco días que ha estado lloviendo en el occidente del país provocando estas inundaciones, estas crecidas de estos ríos. Así que si usted había comprado su traje se va a quedar con su traje en la mano porque no va a poder venir a bañar a lo que son los ríos del occidente del país. Compañeros en estudio, nosotros estaremos realizando recorridos en diferentes puntos para darles a conocer cómo se mueve lo que es el ambiente en los centros turísticos en este feriado morazánico. Voy a retornar a estudios principales en cámara de Patrick Cáceres. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias compañero Oscar Peña mostrándonos cómo está la zona occidental del país.